¿Cómo han estado? ¿Bien? Ya poco a poco, como decías hace ratito, la normalidad, los restaurantes, todo regresa poco a poco. Bueno, normales, normales, yo no sé cuándo vamos a volver a estar, pero bendito sea Dios que ya se reactivó los trabajos, porque de verdad estaba horrible, ha estado horrible la situación para muchos. Nos hemos reinventado, también ha estado padre porque nos ha tocado reinventarnos de muchas cosas. Ahora ya ven, ya estoy remodelando yo casas, porque... ¿Y ahora qué haré? En lo que está parado esto. Pero pues seguimos con trabajo, gracias a Dios, gracias a ustedes y ojalá que haya trabajo para todos y que esta Navidad sea muy feliz para todos. Oye, Monsa, ahorita te veíamos aquí y luces espectacular. ¿Tú cómo los vinos? ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Qué te tomas? ¿Qué vino te tomas? ¿Qué vino te tomas? Justamente ahorita comentabas que nos fue rápido de año. ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo fue para ti este 2021? Un año lleno de retos, pero un buen año. Un buen año porque yo creo que yo siento desde el 20 y 21, yo creo que mucha gente recapacitó, depuró, depuró muchas amistades que a lo mejor no eran amistades. Entonces, decidió entre qué eran las prioridades para cada quien en la vida. Les dimos un valor, yo creo que a las cosas que realmente tienen valor. Y pues de aprendizaje. Retomando esta parte de que luces bellísima, ¿en algún momento te ha llegado a pesar de la edad que luces círculo? Pues a nadie le gusta, a nadie le gustaría estar, a nadie le gusta envejecer. Yo creo que siempre he dicho que hay que envejecer con dignidad, pero hay que tratar de verse lo mejor posible. No para los demás nada más y porque estoy en este medio, sino para uno mismo, porque si no, imagínense. Ay, sí, es que de repente dices, guau, ¿cómo vuela el tiempo? O sea, ¿en qué momento tengo cierta edad? Y dices, bueno, bendito sea Dios y no estaría muerta, ¿no? Pero pues claro, hay que ir disfrutando cada año y pues descubriendo qué te da cada año que va pasando en la vida, ¿no? Bueno, decía que te cuidas mucho, hablando justamente de esto. Ahora no me he cuidado, pues engordé en la pandemia y yo ahora nunca había hecho una dieta y me puse a hacer una dieta. Mira, no te voy a decir, pero recurrirías a alguna cirugía, no sé, en caso de que quisieras arreglarte algo, cuando ya a la edad la sientas un poquito más fuerte. Pues todavía no sé, dicen que hay que hacérsela antes de que ya se te cuelgue todo, ¿verdad? Como que debería o que ya debería empezar a ver qué o qué. Miren, yo siento que ya han inventado muchas cositas, que si te pones el botox, que si de repente puedes ponerte una hidratación con unas inyecciones, que ahí eso sí lo he hecho. Cirugía, cirugía como tal, me da todavía un poco de miedo. He visto que hay unos cirujanos bastante buenos, pero pues luego le va bien a una y a otra le va mal. Entonces yo siento, yo quisiera tratar de verme lo más natural posible sin tocarme mucho. Ahorita no tengo pensado una cirugía. No sé, en un futuro porque uno cambia de parecer. Oye, Monse, y ahorita decías el año todo lo que ha pasado y creo que Yolanda ha excedido en lo brutalmente honesta que es ahora delante de cámaras. Eso tú como amiga, que es ahí como también recibiendo de alguna manera, aquí los golpes que de pronto dan, ¿no? Sí, no, ya le dije, ya cállate, pero esa es viejita. O sea, tienes que ser, o sea, uno se vuelve tan honesta y tan que, y no tienes filtros. Ya cuando estás muy viejita, tú todavía no, ya cállate por el amor de Dios. Sí, yo siempre digo, lo que dijo de Laura, papata y tú ahí grabando, nada más venía como que de repente. Mira, bueno, también la verdad es, siempre acabas saliendo y a la gente no le gusta escuchar la verdad, nada más que hay maneras de decir la verdad, ¿no? Y ahí, pues, y ahí, y ahí quienes deben de decirla y a les corresponde quizá decirla y a otras personas no, pero bueno. Pero si platicas con ella, a lo mejor ya que habló de decirle, oye Yolanda, no te pases ya, no sé. Ay, es que es bien peleonera, si la buscan la encuentran. Entonces, este, cuando sea pasado sí le digo. O sea, sí, eres de las amigas que le dicen. Sí, claro, así como ella me dice a mí, claro que sí, yo le digo. Y tú dices. Se tiene toda la confianza, ¿no? Sí, sí, y luego me odia, pero pues ni modo, ni modo. Las verdades, las verdaderas amistades esas son. ¿Para qué quieres una amiga que te va a estar aplaudiendo todo cuando a lo mejor no te tienen que aplaudir todo? No sé, con tantos años en el medio, primero en las pasarelas, después te has convertido también en una de las conductoras más queridas y vaya, con un prestigio muy importante. Ahorita, justamente salió este libro de Anabel Hernández. Ah, pues, ¿qué creen que me vengo enterando? Yo no, no he andado con ningún narco, pero si hubiese andado con alguno, pues sí les decía, pues es que uno con, pues a lo mejor, no sé, digo. ¿No sabías qué era y te enamoraste, no? Pues sí, y si sabía qué era y me fue bien, pues ahí mi pedo, ¿no? Perdón, pero pues sí, cada quien. No sé, ¿de qué me ibas a decir? Perdón. No, no. Yo no estoy, yo no me he enamorado de nada, ningún narco. Que salen a relucir nombres de compañeros, que friquean mucho. Tú en algún momento... Pero es que a mí me da risa que hoy se espanten de eso, cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo el mundo ha ido a hacer sus shows y todo. Entonces, no sé ahorita qué rollo traigan, pero en sí. Yo no anduve con ningún narco. Pero yo no anduve con ningún narco, aún, no sé mañana. ¿Nunca te pretendió una persona poderosa así? ¿Nunca te pretendió? No, fíjense, no tengo tanto pego, estoy preocupada. Estoy preocupada porque nunca he puesto las chichis, como dicen, en el escritorio del jefe. Ni me he acostado con nadie para que me dé un personaje y tampoco anduve con un narco, oigan, no, se me hace que algo traigo mal. ¡Mentitos Montes! ¡Gracias Montes! ¡No, no, 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 no!